Música 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 Está Sergio Sánchez fuera, Nacho Después de todo lo demás esperaremos a mañana Y tenemos 18 futbolistas para contar con ellos Según el cuerpo médico Y está claro que no vamos a arriesgar nada Vamos a hacer las cosas con mucha prudencia Y seguiremos como hemos venido trabajando Si el jugador que está en duda o algún problema muscular Pues lo reservamos y lo recuperamos bien ¿Cuál es el caso de Vila y de Fomes? Ya veremos, ya veremos mañana, es el último día Y ahí decidiremos Como siempre, el Oviedo ganar, no queda otra Nosotros buscamos siempre el triunfo Hay que respetar mucho el tropezón Es un equipo que está peleando por una situación difícil Y nosotros vamos a lo nuestro Es decir, buscar el triunfo, dar buena imagen Que la afición esté contenta Y buscar culminar con mucha prudencia El segundo paso o la segunda etapa Que nos habíamos propuesto cuando iniciamos este proyecto en julio Nosotros siempre hemos anticipado los posibles accidentes Que podrían ocurrir al Oviedo Por la plaza que es Entonces siempre hemos estado muy concentrados Con mucha atención, compitiendo muy bien No queremos sorpresas Y por lo tanto el domingo vamos a buscar el triunfo de entrada Siempre valorando al rival Respetándolo Respetando al rival Nosotros mejoramos y progresamos Y bueno, seguir la línea nuestra De un equipo que compite muy bien Que es muy regular Que defiende bien Y que bueno, vamos a intentar Por sobre todas las cosas Buscar el resultado Borges es un gran futbolista Y al ser un gran futbolista Se adapta a jugar por dentro o por fuera Siempre cuando tenés muy buenos futbolistas Las posiciones de lo de menos Así que los grandes futbolistas Muchas veces juegan en dos o en tres puestos Tenemos jugadores funcionales Los aprovechamos Y por lo tanto Cuando les toca jugar Lo hacen muy bien Nosotros nos quedan cuatro partidos Y los cuatro vamos a jugar a ganar No vamos a cambiar Si hemos tirado un mensaje desde julio De que somos un equipo ganador Faltando tres partidos No vamos a cambiar ese discurso Así que por lo tanto El Oviedo está hecho para ganar Y competir Y quedar lo máximo posible Batir récord de imbatibilidad Batir récord de punto Batir récord de seguir invito Entonces nosotros seguimos en la línea No cambiamos nada Así que por lo tanto El que pueda pensar desde afuera De que vamos a cambiar algo Logrando la segunda etapa Equivocado está Somos un equipo que vamos siempre a lo mismo Ganar, gustar Y que la institución y la afición Estén contentos con nosotros Nosotros estamos El Oviedo No es menos Tiene que buscar siempre lo mejor La excelencia Y la excelencia ahora cuál es Llegar a los 20 partidos de invito Batir récord de punto de la división Máximo goleador tener a nosotros Como en este caso Linares Así que buscamos siempre Superarnos Y no vamos a A esa etapa No la vamos a A buscar de menos Es decir Siempre intentando Ser los mejores en todo No, no Largo no No objetividad Entrenar bien durante la semana Sabemos La tercera etapa cuál es Así que por lo tanto Relajación no va a haber ninguna Yo gracias a Arturo Elías Ayuda Joaquín del Olmo Carmelo del Pozo Y toda la gente que trabaja en el club Para mí era muy importante No fallar a la confianza Que habían tenido en mí Sé perfectamente que en julio llegué Sin mucho nombre Pero bueno Con trabajo y humildad Se ha ido demostrando De que se pueden hacer buenas cosas Muy agradecido Y espero no fallarle a nadie De todos los que confiaron Y a esta gran afición Para mí es muy importante Estoy muy comprometido Con la afición Y no quisiera nunca fallarle A base de resultados Que el Oviedo merezca estar En la historia Que es el Fuego Profesional No, yo soy muy agradecido A Arturo Elías Ayud Siempre apostó por mí Igual que Joaquín del Olmo Y bueno Intentamos hacer las cosas bien Porque acá Oviedo Se merece lo mejor ¡Suscríbete al canal!